Hola amigas y amigos del diario de Ciudad Victoria, yo soy Valeria Maldonado, editora de la sección de gente y traigo para ustedes las noticias más relevantes e interesantes que han estado pasando en el mundo del espectáculo durante esta semana, así como algunos de los estrenos más interesantes que tiene el mes de agosto para nosotros en diversas plataformas de streaming. Y empezamos hablando de Beyoncé, esta cantante que sorprendió a sus millones de fans alrededor del mundo al lanzar un largometraje llamado Black Is King. Esta película es para acompañar el álbum que la cantante lanzó en el 2019 bajo el título The Lion King, The Gift. Este disco de música estaba inspirado en la película del Rey León, este remake que se hizo y que contó con la voz de Beyoncé para el personaje de Nala. Y ahora decidió lanzar este largometraje que fue muy celebrado por sus fans y por gente igual que no es tan fanática de la cantante, pero que sí supieron cómo ver esa belleza y ese buen trabajo logrado en este material audiovisual. Sin embargo, también recibió críticas porque algunas personas creen que no se da una visión digamos cercana o correcta a lo que es África en realidad. Sin embargo, también se le elogia el hecho de celebrar la cultura negra en sus videos a través de la imagen y de la música. Si podemos, por aquí les vamos a dejar pues algún video sobre lo que Beyoncé lanzó. Tengo que mencionar que este largometraje solo está disponible a través de Disney Plus en un sistema de streaming que todavía no está aquí en Latinoamérica, pero en YouTube por ahí ya hay algunos videitos que salen de este largometraje y por aquí dejamos algunos segundos de ese material. ¡Suscríbete! 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 semana la hija de El Potrillo llegó al altar, Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, decidió dar este paso tan importante en su vida junto a su novio Francisco Barba y esto tomó por sorpresa a muchos porque la pareja pues tiene poco tiempo de ser novio, llevaban nueve meses exactamente de estar en una relación y pues también no había como indicios de que fuera a llegar al altar esta chica que creo que tiene solo 22 años, 23, lo cumplió 23 años en noviembre justamente y bueno la sorpresa fue uno que nadie esperaba que pues se fuera a casar esta chica, dos que pues decidió hacer su boda en tiempos de pandemia lo cual no fue como muy bien recibido en redes sociales, la boda tuvo un estilo pues muy charro, muy al estilo Fernández y el novio llegó en caballo a la boda y todo esto, Alejandro Fernández entregó a su hija al altar vestido de charro y el gran ausente de esta boda pues fue obviamente Vicente Fernández quien no acudió a la ceremonia, suponemos que fue debido pues justamente a que estamos en tiempos de coronavirus y pues como él es una persona ya mayor tal vez no quiso exponerse a que algo llegara a pasarle y esta es pues la noticia de este fin de semana, la boda de la hija de El Potri y una de las noticias que más sorprendió a los mexicanos durante estos días fue la de la salida de Chespirito de la televisión, fue justamente el hijo de Roberto Gómez Bolaños quien dio a conocer que los icónicos personajes de su padre quien falleció en el 2014 iban a dejar de ser transmitidos en la televisión abierta, esto deja de fuera a los personajes del Chavo del 8 entre otros más de cerca de 20 países donde se estaba emitiendo pues esta programación, en un principio no se supo a qué se debía esto sin embargo con el paso de los días se dio a conocer que todo se trata de problemas con los derechos de los personajes porque Televisa aparentemente solo tenía los derechos hasta el 31 de julio de este año y pues de ahí empezaron las disputas entre la empresa y la familia del fallecido comediante y actor y pues todavía no se llega a un acuerdo sobre qué va a pasar con Chespirito esperemos que se solucione porque a muchas personas pese a que ya tiene bastantes años de fallecido Roberto Gómez Bolaños pues le sigue interesando el contenido y las cosas que él llegó a crear en vida y otras cosas interesantes que estuvieron pasando pero que son como notas muy rápidas y express son la primera de ellas que Gigi Hadid y Zayn Malik esta pareja pues de modelo que es Gigi y cantante que es Zayn Malik quienes compartieron una foto muy tierna en donde están los dos juntos dándose un beso refiriéndose a la llegada de su próximo bebé porque están esperando una hermosa niña que va a nacer dentro de poco tiempo y pues la foto causó mucho revuelo porque Gigi no suele como subir fotos de ella mostrando su maternidad y en esta foto no se le ve como embarazada o algo así pero en su descripción si hace referencia pues a que ya viene un bebé en camino lo cual emocionó a bastantes fans y hablando de bebés también otra persona que compartió pues que ya está próximo a ser padre fue Adrián Uribe este comediante mexicano que está muy muy emocionado por la llegada de su bebé y subió una foto de él con su novia en donde pues a ella sí se le ve su panza ya de embarazo ya casi casi por nacer y esperemos que llegue con mucha salud y sabemos que lo va a recibir con mucho amor y cariño también supimos esta semana que el próximo 8 de agosto el elenco original de la serie mal como el del medio se va a reunir para dar lectura al episodio piloto de esta serie esta reunión va a ser a través de zoom y pues vamos a tener a estos personajes de esta familia que divirtió a muchos de nosotros en la televisión durante muchos muchos años si ustedes son fans de esta serie ya saben el 8 de agosto estén pendientes para que puedan ver pues esta reunión virtual que seguramente va a estar muy divertida otra noticia que causó bastante polémica es sobre el estreno de la película mulan esta película en acción real que iba a estrenarse en los cines hace unos meses y que no se pudo llevar a cabo debido a la pandemia por la que estamos atravesando pues resulta que disney plus anunció que van a estrenar la película el 4 de septiembre a través de su plataforma sin embargo para verla quienes quieran verla aparte de pagar la suscripción de disney plus que cuesta siete dólares y van a tener que pagar 30 dólares para poder ver la película lo que causó la molestia pues de bastantes personas aquí en méxico creo que no hubo tanto problema porque ni tenemos disney disney plus pero pues no sé ustedes pagarían 30 dólares para ver mulan no sé y algo que causó bastante 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 revuelve en las redes sociales sobre todo porque tiene muy poco que como que salió a la luz es la de la relación amorosa o algo entre belinda y cristian nodal quienes son parte del programa la voz están como coach de este programa y pues ya se veía y como que había algo entre ellos dos porque medio se coqueteaban y se tiraban bromitas y todo esto en las redes sociales también uno con el otro se ponían mensajes ahí muy tiernos y muy como de que ahí está bien bonita y hay quiero mucho y pues todo estaba como en rumores hasta el día miércoles que cristian nodal público una historia en donde aparece junto a belinda y poniendo la frase te amo un corazoncito blanco y cosas así entonces pues ya son pareja cristian nodal y belinda no sabemos ya belinda ya se le hizo como costumbre el relacionarse con compañeros de su producción porque el año pasado también se le vinculó con lupillo ribera finalmente dejamos las recomendaciones de los estrenos que vamos a tener durante el mes de agosto empezando por la plataforma de netflix que el 28 de agosto va a estrenar las dos temporadas de la serie cobra kai esta serie que en un principio estaba dentro de youtube pero ya se pasó a netflix entonces quienes no pudieron verla en youtube porque era por servicio de paga ya van a poder verla a través de netflix el 21 de agosto se va a estrenar la temporada número 5 de lucifer esta serie que en un principio ya no iba a tener como una continuación se había dicho que ya se iba a cancelar pero debido a que tiene una gran cantidad de fans es que decidieron darle continuidad a esta serie en cuanto a películas tenemos el estreno de una cinta juvenil llamada al ritmo de tus sueños que se va a estrenar este próximo 7 de agosto y por aquí dejamos un poco del tráiler de la amazon prime vídeo el 7 de agosto también se va a estrenar una serie llamada pan y circo esta serie es protagonizada entre comillas por diego luna y digo entre comillas porque en sí es más como un tipo plática diego luna va a fungir como entrevistador porque va a tener invitados muy especiales en este programa en donde van a hablar de diversos temas de relevancia los problemas del mundo en que vivíamos pero también con el propósito de conocer otras realidades queríamos discutir tan a fondo como pudiéramos seis invitadas e invitados una chef o un chef todos intentando encontrar el centro de la mesa ese que nos pertenece a todas el origen el narcotráfico un clima de xenofobia tanto en méxico el 14 de agosto se va a estrenar todas las temporadas que lograron salir al aire de la serie mal como el del medio entonces los fans de esta serie van a poder disfrutar de todos y cada uno de los capítulos en amazon prime video en cuanto a películas se va a estrenar megalodón el día 29 de agosto ya casi para finalizar el mes esta cinta protagonizada por jason statham en donde combate contra un tiburón gigante finalmente dentro de la plataforma de hbo vamos a tener el estreno de una serie que se ve muy interesante llamada lovecraft country y va a llegar el 16 de agosto y por aquí vamos a dejar un poco del tráiler en cuestión de película las el día primero de agosto ya hace unos días se estrenó la película los ángeles de charlie en la nueva versión en donde tenemos a christian stewart como una de las protagonistas principales también si podemos pues por aquí dejamos algún avance por si no tuvieron la oportunidad de ver esta película que sí salió en cines pero estuvo por un periodo muy muy cortito las mujeres podemos hacer cualquier cosa pero eso no significa que deban pero es que tengo tantos talentos solo soy la carnada galán finalmente el 15 de agosto se va a estrenar la película doctor sueño esta cinta que se lanzó con la como una continuación de la película el resplandor esta película es protagonizada por ewan mcgregor y pues se basa un poco en el mundo que creó stephen king dentro de su libro el resplandor igual también para los fans de stephen king y de sus obras yo creo que es una película que vale la pena ver eso fue todo por esta semana yo soy valeria maldonado me despido por de ustedes recuerden dejar un like en esta publicación y también compartir este vídeo si les gustó y estén al pendiente de todo el contenido que el diario tv tiene para ustedes hasta luego